Pues bien amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este su canal Blackpixel, yo soy Manuel y esta es la continuación del set de Non-Linear Deformations, este es el segundo video, vamos a trabajar con Deforms, Non-Linear, vamos a trabajar con Twist, este va a ser el siguiente, es de que comenzamos, vámonos. En el video anterior nos adelantamos poquito sin antes ponerle subdivisiones a nuestro cilindro, es de que me regresé poquito, ese detalle se me pasó de explicarlo en el otro video, y por ir a la carrera que no se haga tan largo el video, se me pasó ese pequeño detalle, pero ya nos regresamos, ustedes pueden regresarse también para atrás, presionando la tecla C, se puede regresar para atrás. Bien, pues vamos a empezar a adherirle subdivisiones para que lo que tengo idea de enseñarles sea completamente bien definido, desde que lo seleccionamos, venimos a nuestro Polycylinder, donde dice Subdivision Height, vamos a ponerle una cantidad grande, pues que se yo grande, algo como 200, para que sea, sea algo más definido, y de esa forma podamos trabajar, va, hecho pues. Vamos a ir otra vez a nuestro panel frontal, vamos a duplicarlo, de esta forma, presiono Control D, y vemos que si nos ha duplicado el número 2, presiono mi tecla W, lo muevo a un lado, justo ahí, nomás que no se nos ha, que no se quede amontonado, después verificamos que si nos esté haciendo bien el trabajo, que tenga las subdivisiones que ocupamos, sí. Volvemos a nuestro panel frontal, de ahí vamos a duplicar otra vez, Control D, lo vamos a poner en medio, más o menos, qué sé yo, por ahí mero, ahora vamos a duplicarlo una vez más, Control D, que quede esquiñadito, un poquito más, más o menos, un poquito hacia este lado, ahí está, Control D, lo muevo hacia este lado, selecciono mis dos últimos de abajo, que es la misma posición que va a tener el de arriba, Control D, lo duplico, Perfecto, Perfecto, más o menos ahí, lo selecciono, hago Combine, y ahora tenemos un solo Geometry, va, entonces presiono mi Spacebar, ups, presiono mi Spacebar, y presiono mi botón del mouse izquierdo, y me voy a perspectiva, voy a Object Mode, bien, 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 presiono mi Delete History, y ahora sí vamos a usar, listos, listos para usar Non-Linear Deformations, vamos a Non-Linear, presionamos a Twist, en Twist, vamos a hacer estos ajustes, presiono mi tecla de E, vamos a poner en X-Axis, donde dice Rotate, X-Axis, vamos a poner 90 grados, y esto es lo que vamos a ajustar ahorita, después de ahí vamos a ir, a, voy a bajar un poquito el volumen, creo que está muy alto, voy a este a, vamos a ir a Attribute Editor, y aquí es donde vamos a, hacer los ajustes como queramos, por ejemplo, yo voy a mover Start Angle, y voy a empezar a, como a torcer la, el Geometry, si lo quiero más, voy a empezar a, Int Angle, voy a subirlo un poquito más, que quede bien retorcido, listo, ahora estos, estos parámetros son los que me definen, que las torsiones, Start Angle, y Int Angle, pueden ver, si los bajo yo, queda igual, o si los subo por igual, quedan igual, si los pongo en medio, quedan igual, por igual, si los pongo en el medio, pues queda lo mismo, es decir que tenemos que hacerlo, en contra uno del otro, por ejemplo yo, doy hasta el, hasta el final, y también hasta el final, quede bien, bien retorcido, para que se vea algo definido, ahora, Low Bound, quiere decir que, hasta donde que podemos, desde donde quiere que empecemos el, que se yo, lo que estamos haciendo, el Start Angle, el ángulo pues hasta donde quieres, que empiece de este lado, el Low, este es el Low, que es, negativo, negativo uno, y del otro es, uno positivo, que lo puedes también hacer de esta forma, o puedes juntarlos, de esta forma, y moverlos, con la tecla W, me voy acá, en mi, en mi, en mi, en mi viewport, si presiona la tecla W, vamos a ver que, lo vamos a poder mover, acercamos poquito, y vamos a ver que, las torsiones van a ir donde van, este, el Low, el Low Bound, en High Bound, es donde van, es donde se va torciendo, para ello, pues vamos a, dejarlo por default, para que, para que se vea un efecto, más, más, definido, como de una, una soga, o un, un cable de acero retorcido, o algo así, vamos a dejarlo en, uno positivo, y, negativo, uno, punto cero, uff, me quedé poquito, así, sí, sí, ahí mérito, ya nomás, posicionamos, porque habíamos movido la posición, la posición, vemos que está, más o menos bien, como lo habíamos dejado, si no, si no, lo dejamos bien, vamos a tener problemas, al, al hacer el círculo, porque no van a conseguir, estas bien, pero bueno, vamos a ver, esperando que si sea, estos son los parámetros, más este básicos, ya por aquí, pueden, a, seguir moviendo, más parámetros, como ustedes gusten, que le quieran, le quieran echar más coco, a todo esto, está muy bien, a, yo por mi parte, yo pienso que esto, esto me ayuda mucho, para cualquier modelo, que, que quiera hacer, que lleve este tipo, de, de técnica, ahora, para salir de este, de este, node, vamos a, a presionar, a, delete by type, que lo tenemos, en este, pequeño icono, del relojito, y, tenemos también, en edit, delete by type, history, o, el shortcut, que es, alt, shift, and d, desde que, cualquiera de ustedes, de sus amigos, pueden presionar, y, les va a hacer la función, yo en este caso, para más rápido, pues presiono, el relojito, y ya lo he hecho, ahí está, y vemos, que ha quedado, que ha quedado, algo bien definido, no tenemos a, el geometry, ha quedado perfectamente, definido, lo que queríamos hacer, ahora vamos a, a aplicar, el otro node, de nonlinear, bueno, ya que lo tengamos, seleccionado, vamos a volver, a deform, vamos a ir, a nonlinear, en nonlinear, vamos a ir a, bend, se acuerdan, este es el que usamos, en el video anterior, vamos a dejar todo, por defecto, si quisieran modificar, algún, algún parámetro, algo, o aquí, podemos entrar, a la casita, y de ahí, ya podemos modificarlo, desde un momento, desde aquí, si tuviéramos ya bien claro, los parámetros, que vamos a usar, por ejemplo, yo ahorita nomás le pongo, vamos a hacer, reset settings, y vamos a, create, volvemos a nuestro, channel box, y presionamos nuestra tecla E, lo inclinamos, 90 grados, 90 grados, y vamos a ver, para donde es el, el, el doblez, en, coberture, vemos que ya está, listo, para hacerlo, como, como podemos ver, se acuerdan que no, no puse bien el, el, el acentrado, que moví la, la posición del, del node, aquí me generó, este, estos pequeños cortes, pero, cuando no se mueve, es solamente para explicación, yo pienso que si ustedes lo hacen, en su casa así perfectamente, no les sale esto, pero se puede tapar como, que se yo, con otro tipo de geometry, o algo así, y no van a tener ningún, ningún problema con eso, ahorita, para no regresarme, para atrás al video, y arreglar esto, vamos a seguir de frente, vamos a seguir de frente, como ustedes pueden ver, 180 grados, para un lado, para otro, igual que esto, lo puedes modificar, de acuerdo a como tú, vayas este, vayas a, teniendo la experiencia, como ven, son los mismos parámetros, low bound, and high bound, es lo mismo que hicimos allá, es lo mismito, son los mismos parámetros, negativo, positivo, si lo quieren así, en círculo, si no lo quieren dar en círculo, o que se yo, pero este también se puede encontrar aquí, 180 grados, de ahí me regreso, a, 1, perdón, a 1, 1, positivo, que es 1.0 positivo, no, A es negativo, perdón, punto, 1, ahí, y aquí en high bound, también por igual, pero este es positivo, y ese es como es, ahora si ya después de que hemos, hemos realizado el aro, como tipo aro, lo seleccionamos, y volvemos otra vez, a delete by type, nuestra history, nos centramos en nuestro pivot, vamos al panel aéreo, o, top view, o al top view, como ustedes gusten llamarlo amigos, vamos a hacer, a center pivot, presionamos nuestra, vamos a acercarnos un poquito, porque casi no miro bien, voy a presionar mi tecla X, y vamos a centrarlo, de un lado y otro, centrado, bien, volvemos a nuestro panel de perspectiva, vamos a hacer visible ahora, nuestra columna que hicimos, ponemos a channel box, lo tenemos apagado, lo vamos a encender con presión, poniendo el número 1, y presionando enter, ahora volvemos a, seleccionar nuestro, vamos a ponerle aquí aro, aro, 1, vamos a ponerle aro 1, algo sencillo, algo que podemos identificar, y aquí vamos a, a ponerle columna, columna, para identificar lo demás, ustedes pueden ponerlo a su gusto amigos, siéntanse libres de hacer eso, eso no tiene nada que ver con el geometry, o lo que hemos hecho, simplemente para que estés, estén más, ubicados en cuál objeto tienen seleccionado, ahora yo lo voy a posicionar de esta forma, un poquito menos, así que quede entre, entremezclado con los, con estos tipos de geometry, que ya hemos construido, vamos a ver, presiono mi tecla W, de posición un poquito, más o menos ahí, que se vea como un tapadito, de esta forma, si no es que un poquito más abajo, si, está bien ahí, casi está cubierto, o podemos cubrirlos, si queremos realmente, un poquito así, que será lo más que se pueda, puede ser así, ahora la duplicamos, presionamos nuestra tecla, control D, vemos que aquí en el Outliner, nos ha generado un aro 2, en este aro 2, vamos a subirlo para arriba, vamos hasta arriba, posicionarlo, perfecto, más o menos ahí, vamos a verificar que esté, de una forma, que nos agrade, si pienso que si está bien, a ver, vamos ahora, bien, podemos ver, diferentes ángulos, para ver que tal, tal se ve, D, perspectiva, de izquierda, o derecha, perspectiva frontal, un poquito el, el S como que termina aquí, se ve algo de, se ve algo de detalle aquí, en esta parte, pero no es muy, muy poco visible, podemos subir, a subirlo un poquito arriba, para que, nos cubra un poquito eso, perspectiva, ya más o menos, más o menos, más o menos, bueno, ahora vamos a seguir, con el siguiente Node, pero no sin antes, vamos a hacerle Combine, a también, a todos los, a todo el Geometry, que tenemos, para, seguir trabajando, con el siguiente, con el siguiente, función, de Non-Linear, o la siguiente opción, como les gusten llamar, como se les haga más fácil, bueno, vamos a seleccionar, nuestro Geometry, y vamos a venir, donde dice, Mesh, a Combine, Combine, dejamos todo por defecto, presionamos Combine, y hemos tenido, nuestro, columna, de esta forma, vamos a borrar, el History, ahora sí, Center Pivot, History, Center Pivot, y, todo dejado, vamos a dejarlo listo, para empezar con el otro, con el otro, Node, que va a ser este, vamos a ir a donde, a donde dice, Deform, presionamos, bajamos a Non-Linear, y vamos a estudiar esto, pero esto yo pienso, que ya lo vamos a ver, en el próximo video, porque pues ya se nos hizo, ya 16 minutos, de este, y para que no se hagan tan largos, y dejar a medias el otro, Node, vamos a continuar, en el siguiente video, este video va a ser, el video 3, por el momento, que paramos en este, en este, lo voy a dejar hasta tal, así como está, para seguir el siguiente video, y pues, mi amigo, si has llegado, hasta este punto, amigos suscriptor, amigos, que se yo, que les gusta ver mis videos, les agradezco mucho, que me sigan, me sigan este, en mi canal, les agradezco mucho, muchas bendiciones, ojalá que, que este, que sigamos trabajando, más, más activos, cada día más, y pues hombre, pues déjame agradecerte, por acompañarme, aquí en este video, y pues si ya has considerado, suscribirte a mi canal, pues no, no lo dudes, aquí estamos, aquí estamos, para ayudar, en lo que pueda, con el software de Maya, te mando un cordial saludo, amigos, si estás mirando este video, y pues, nos vemos hasta la próxima, con el video, número 3, flair, hasta la próxima, hasta la próxima.